Tenemos que incluir mecanismos de ajuste automáticos que blinden al sistema ante cualquier circunstancia demográfica o económica de tipo tendencial, obviamente, no año a año, pero sí en un plazo gradual de tiempo. Y esto ya lo están haciendo otros países. Lo hace, por ejemplo, yo creo que un país que nos puede servir de referencia porque hizo una reforma que es un referente a nivel mundial y que forma parte de la Unión Europea, como es Suecia, por lo tanto es un país con el que compartimos un proyecto político, social y económico que fue transformar o ir hacia un sistema de reparto, como el español, pero sobre la base de cuentas nocionales o individuales. De manera que la pensión se calcula con ese criterio de contributividad que mencionaba Elisa, en función estrictamente de lo que se ha cotizado. El sistema es justo, es equitativo, la pensión queda por encima de una pensión mínima que la sociedad decide en cada momento para garantizar esa suficiencia de cualquier pensionista, pero el sistema es justo, las pensiones no entran con déficit, se pueden ir actualizando conforme van aumentando los precios, pero eso nos asegura tener al sistema blindado en todo momento para evitar situaciones de tensión fiscal, de déficit que se acumule en el tiempo.